Muy buenas noches y bienvenidos a El Braserillo. Gracias por ver el video. De Castilla-La Mancha, Patricia Franco. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy queríamos hablar con Patricia Franco. Permítame que le diga también que los tres conceptos que usted reúne en su consejería, economía, empleo y empresas, son vitales para los pilares de una sociedad. Y para una sociedad, la Castilla-La Manchega, que es la que tenemos entre manos, de la que usted también es consejera de ese gobierno regional, vaya responsabilidad que tiene usted. Bueno, una responsabilidad muy bonita y muy redonda, ¿no? Porque al final son las empresas las mayores dinamizadores de la economía en Castilla-La Mancha y las que generan el empleo. Bueno, coloquialmente, y además fue una designación del propio presidente, de Emiliano García Pagé, que quiso llamarla la consejería de las Treses. Es, las Treses. Pues ahí hemos quedado con las Treses y, bueno, vamos sobre todo buscando las sinergias necesarias para que economía y empleo vayan de la mano del tejido empresarial de Castilla-La Mancha y con las empresas, como a mí me gusta decir, en el centro de toda la designación y nomenclatura de la consejería. Digo responsabilidad porque son tres pilares para el desarrollo y la evolución de una región, de cualquier sociedad, ¿no? Es un pilar fundamental la economía, y vamos a empezar por ahí, para sostener todos los ámbitos, los servicios, el bienestar, el bienestar de los vecinos, de los habitantes de Castilla-La Mancha. En definitiva, en el caso que nos ocupa, el de esta región, la economía, la que interesa a nuestros espectadores. ¿Cuáles son en grandes rasgos, Patricia, los objetivos de la política económica del gobierno regional? Bueno, en materia de política económica, sobre todo, hemos desarrollado toda la estrategia de recuperación económica que nos encontramos cuando llegamos a la región, en el año 2015, cuando Emiliano García Page toma posesión como presidente de la Junta, y ahí nos marcamos una hoja de ruta consensuada y pactada con toda la sociedad castellano-manchega y con los agentes sociales y económicos en la región, para establecer ese pacto para la recuperación económica de Castilla-La Mancha. Un pacto que firmó el presidente con los agentes sociales y económicos, que nos pusimos a trabajar, y debo decir que con una amplia participación de toda la sociedad de Castilla-La Mancha, asociaciones, empresarios, colectivos, que han querido aportar su granito de arena en las diferentes áreas que contempla ese pacto por la recuperación económica, que van desde la innovación al conocimiento, a la apuesta por la generación de oportunidades para la gente, a la recuperación económica y empresarial, y que sin duda ha permitido que se pongan en marcha 420 medidas, con una amplia participación y que nos ha permitido empezar a trabajar desde el minuto 1 que llegamos al gobierno con el consenso y con la participación ciudadana y participación de los agentes sociales. Siendo conscientes de que el gobierno no podía ir solo en esa tarea ardua, pero yo creo que bonita y que de alguna forma ha permitido dejar buenas noticias en la región en estos años. El empleo, esa es la principal preocupación, por ejemplo, de los alcaldes, por tanto de los ciudadanos. ¿Se está logrando con las políticas activas de empleo ayudar a la gente? Es decir, con los planes, con los proyectos de empleo de esta región para crear en nuestra comunidad esos puestos de trabajo que son, Patricia, tan demandados, las políticas activas. Bueno, en empleo hemos trabajado también en dos frentes claros. Por un lado, la puesta en marcha de políticas activas de empleo y formación profesional para el empleo, para las personas paradas de larga duración o los jóvenes que necesitaban una formación adicional en capacidades o en competencias que son demandadas por el mercado de trabajo. Pero a su vez también hemos establecido un desarrollo, un trabajo directo con el tejido empresarial en todas las líneas que hemos puesto en marcha para la generación de oportunidades en el ámbito empresarial. Y por otra parte, en una tercera dimensión, que no compete tanto a mis competencias en la consejería, pero sí al gobierno regional, la puesta en marcha también de nuevas convocatorias de empleo público. Eso ha permitido, yo creo, cambiar radicalmente la foto que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, a pesar de que todavía hay que trabajar mucho por muchas personas desempleadas en nuestra región. Castilla-La Mancha estaba a la cabeza en destrucción de empleo cuando llegamos al gobierno regional. Era la tercera comunidad autónoma en destrucción de empleo. Actualmente somos la segunda comunidad autónoma en creación de empleo. Pero eso nos está permitiendo, sobre todo, que con políticas activas de empleo, con formación profesional para el empleo, con oferta pública de empleo y con unas líneas orientadas a las empresas que son las que generan empleo, pues estemos de alguna forma en los niveles más bajos de desempleo que tiene la región desde el 2008, desde antes de la crisis. Consejera, está apareciendo y cada vez más, incluso en el debate político, el fenómeno de la despoblación, sobre todo en el medio rural, en el campo, en Castilla-La Mancha. Estamos perdiendo en los últimos años, bien es verdad, que todas las capitales suman vecinos y la despoblación afecta, como digo, al campo más a las zonas rurales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, esta región ha perdido cerca de 95.000 habitantes en los últimos seis años y si se mantiene esta tendencia, nuestra comunidad estará por debajo de los dos millones de habitantes de Ciudadanos muy pronto. ¿Se están buscando soluciones para esto de la despoblación, dentro también de su propia consejería? Sí, bueno, hemos buscado soluciones y hemos sacado, por ejemplo, convocatorias que han sido muy ambiciosas en temas como eficiencia energética o turismo, precisamente para las zonas más despobladas en la región. Hemos llevado, como saben, una estrategia que es la estrategia de la zona CITIS, de las inversiones territoriales integradas en las zonas que están sufriendo más la despoblación en nuestra región y eso ha permitido, por ejemplo, recientemente resolver más de 20 millones de euros para recursos turísticos en nuestras zonas rurales, que tan buenas alegrías nos está dando, o para llevar a cabo, como digo, actuaciones en eficiencia energética, en temas medioambientales o en temas también de la promoción de la cultura. Eso por un lado. Por otro lado, hemos puesto en marcha, por ejemplo, un plan que es muy bonito y que ha sido luego copiado a nivel nacional, que es el plan para el retorno de nuestro talento. Son 219 personas a fecha de hoy las que ya han retornado con ese plan, las que han vuelto a Castilla-La Mancha para trabajar aquí, con un sistema de ayudas e incentivos para favorecer que la gente, que el talento no se nos escape. Y también hemos, en esta legislatura, hemos aprobado una ley de zonas prioritarias que ha puesto el foco o ha identificado aquellas zonas en el conjunto de la región que no solo habían perdido población, sino que se habían descapitalizado o que habían sufrido una pérdida grande de empresas o de actividad económica. Y con esa ley de zonas prioritarias, conjuntamente con la estrategia de Zonas ITIS, lo que estamos haciendo es que haya una mayor ayuda, un mayor apoyo a la implantación de proyectos en esas zonas o a la financiación. Creo que somos un gobierno que estamos demostrando que no queremos crecer a dos velocidades distintas, que la velocidad debe ser única y que aquellas zonas que no están creciendo, como por ejemplo los corredores de la Sagrada Olenares, permitamos también que se pueda crecer con un mayor impulso y una proactividad por parte del gobierno regional. Creo que cuando llegamos al gobierno no había una agenda económica, y la agenda económica en el mundo global no puede centrarse únicamente a nuestra región o a nuestro país. Por tanto, bueno, pues nada, para llegar al gobierno pusimos en marcha una agenda económica internacional que nos permitiera vender los grandes activos que tiene nuestra región, porque creo que hay algo que en Castilla-La Mancha no lo hemos hecho del todo bien y nos queda mucho campo de mejora, que es la venta comercial de Castilla-La Mancha, la marca Castilla-La Mancha que ofrece Castilla-La Mancha. En términos turísticos, eso nos ha permitido entrar en contacto con turoperadores, eso nos ha permitido recuperar la presencia en ferias internacionales e incluso estar en aquellas ferias en las que Castilla-La Mancha nunca estaba, y eso ha hecho, por ejemplo, que llevemos tres años consecutivos de récord turísticos y que Castilla-La Mancha en materia de turismo rural y turismo extranjero esté creciendo por encima de los términos medios de otros destinos de turismo interior. En términos de inversión extranjera, en cuanto hemos puesto que Castilla-La Mancha es un destino prime, o que es un... a mí me gusta decir que somos business friendly, es un anglicismo, que quiere decir que somos una región que estamos abiertos a las operaciones comerciales y eso nos está permitiendo, por ejemplo, en términos de inversión extranjera, que se haya multiplicado por cuatro, 43 proyectos implantados de multinacionales, empresas extranjeras en la región, en esta legislatura. Y en términos, por ejemplo, de exportaciones, por esa alusión que hacías a la presencia de nuestras empresas recientemente en Costa de Marfil, pues estamos batiendo año tras año récord absoluto en exportaciones, con crecimientos que están muy por encima del comportamiento de la media nacional, siendo Castilla-La Mancha la segunda comunidad más autónoma, la segunda comunidad autónoma más dinámica en términos de internacionalización. Por tanto, creo que sí hay una relación directa a causa-efecto en la agenda económica internacional que está llevando a cabo el gobierno regional y la afectación directa a tres áreas que son fundamentales, como es inversión extranjera, exportaciones y turismo, por citar algunas de ellas. Ya lo he avanzado. Quería hablar yo de eso, del lado contrario de la inversión, la del extranjero aquí en esta región, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en la provincia de Toledo. ¿Qué balance puede hacernos de las actuaciones de inversión extranjera aquí en nuestra región, en Castilla-La Mancha? Pues la verdad que estamos satisfechos. Ahora lo que se trata es que hemos abrazado bien Madrid y muchos proyectos que se podrían haber quedado en otras comunidades autónomas vecinas, siendo sobre todo muy ágiles, aunque también muy concienzudos en toda la tramitación que hay que hacer para la implantación de un nuevo proyecto, pero yo creo que con una actitud y una proactividad comercial que nos está permitiendo que hoy por hoy en muchos foros que al final no hay tanta gente. Cuando se empieza a hablar de un destino y se empieza a mover, pues que aquí tenemos 26 millones de metros cuadrados y cuáles son las condiciones en el centro de España, pues eso hace sin duda que Castilla-La Mancha sea un lugar muy atractivo. Estamos satisfechos porque hay muchos proyectos que se están implantando. Ese crecimiento exponencial en la inversión extranjera que se ha producido en la región a lo largo de estos años prácticamente todavía no ha tenido su afectación estos 43 proyectos que se encuentran en diferentes fases de tramitación. Yo creo que en los próximos 2-3 años Castilla-La Mancha se va a disparar considerablemente en inversión extranjera cuando todos los proyectos vayan materializándose y haciéndose efectivas esas inversiones y de hecho pues ya lo estamos viendo ahora este mes de marzo conocíamos precisamente los datos de dinamismo empresarial y Castilla-La Mancha junto con Cataluña son las dos únicas comunidades autónomas que han empezado en el mes de enero con crecimientos en sociedades mercantiles cosa que yo creo que es muy positiva que Castilla-La Mancha actualmente esté a la cabeza en estos indicadores. Estamos con la consejera de Economía, Empleo y Empresas de Castilla-La Mancha quizá uno de los acontecimientos más importantes no solo para Toledo sino para la región y para toda España es que un proyecto tan espectacular con tanto calado, con tanta envergadura como el parque de Ocio Puy de Fug se instale aquí y recalco aquí donde hacemos este programa en Toledo con lo que va a suponer el mismo consejero delegado Erwan de la Bileón nos decía ahí donde está usted sentado ahora mismo en este espacio que eligieron Toledo por lo que significa para la historia pero también por las facilidades recibidas para la consecución de este gran proyecto. ¿Están ustedes contentísimos? Yo creo que todo Toledo está contentísimo toda la provincia, toda la región y lo acabo de decir no es solo un proyecto importante para Toledo sino para España también Puy de Fug. De hecho bueno pues tuvimos la ocasión también de presentárselo recientemente a la ministra de Turismo y de Industria queríamos que conociera el proyecto no solo para que sea un proyecto de Toledo de la provincia de Toledo sino lógicamente un proyecto regional y un proyecto nacional porque es un atractivo turístico tremendo para España, es una marca reconocida internacionalmente y yo creo que España, Toledo y nuestra región es un lugar donde la historia brota a borbotones y es el mejor lugar sin duda que han podido elegir para llevar a cabo este parque. Toledo por su ubicación, me refiero a la provincia, ha sido la elegida por otras empresas y multinacionales para instalarse y Yescas, el corredor de Lenares en la parte alcarreña, en la parte de Guadalajara y Toledo también capital, el proyecto de centro tecnológico Nokia Tires que tiene que ver con, o Tires que tiene que ver con los neumáticos es un ejemplo de ello ¿Cómo va este proyecto para Toledo? Pues va fenomenal, el otro día me mandaron un vídeo de cómo están evolucionando las obras y bueno me quiero acercar por allí a verlo pero es un muy buen proyecto también para la provincia de Toledo en este caso es en Santa Cruz de la Zarza, es un proyecto que también llevamos tiempo trabajando que visitamos personalmente tanto el presidente como yo para conocer el impulso que la compañía quería dar aquí en Castilla-La Mancha y bueno yo creo que lo más positivo es que se está trabajando un proyecto que es muy avanzado tecnológicamente una empresa multinacional como Nokia Tires implantándose aquí en Toledo para también poner en marcha un centro de investigación e innovación somos una región y un gobierno que estamos apostando mucho por la innovación empresarial y este proyecto sin duda va a poner el foco en la innovación de neumáticos de verano en el desarrollo que se va a llevar a cabo desde aquí, las pruebas, no son las pruebas sino el propio centro en sí que va a ser un centro de investigación muy avanzado y además está trabajando mucho también con la agricultura es un proyecto muy redondo porque nosotros somos una región también agrícola, no queremos renunciar a eso y bueno pues están haciendo experimentaciones con el Guayule para que el caucho que normalmente este tipo de empresas compran en China para fabricar el neumático se pueda extraer de la planta de Guayule que sería producida por nuestros agricultores aquí y yo creo que podría ser un proyecto muy redondo en términos de investigación e innovación en el campo agrícola pero también en el campo industrial Pero no todas, consejeras, las zonas de Toledo o de Castilla-La Mancha están recibiendo ese impulso y esas implantaciones que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Hay casos en Castilla-La Mancha de grandes ciudades como Talavera de la Reina o Puerto Llano que están sufriendo no solo también ese fenómeno de la despoblación son las dos ciudades grandes de Castilla-La Mancha que están perdiendo más habitantes no así las otras cinco capitales y que también tienen menos inversión privada yo sé que el gobierno regional sigue trabajando por todo el territorio en general pero son dos ciudades muy a tener en cuenta, ¿no? Bueno y de hecho Talavera y Puerto Llano, ambas ciudades y otras ciudades que también han sufrido una pérdida empresarial o industrial dura durante la crisis pues han estado siempre en la agenda del gobierno regional eso por ejemplo hizo y concretamente centrándonos en las ciudades que mencionas pero podría mencionar algunas otras hizo que el gobierno regional tomara la decisión de poner en marcha esa ley de zonas prioritarias que estableciera unas mejores condiciones para la implantación de empresas y para la formación y la puesta en marcha de políticas de empleo en esas zonas para que haya un atractivo adicional que permita que Talavera, Puerto Llano y otras ciudades se vean favorecidas mayormente por el gobierno regional a la hora de implantarse algún proyecto allí tanto en Puerto Llano como en Talavera a lo mejor no hay proyectos como Puidifu o como Nokia al que antes hacíamos referencia pero por ejemplo en Puerto Llano donde antes estaba el COGAS ahora está ENCE, una planta de biomasa donde cerró Silicio Solar, ahora está Ferro Solar una empresa que está apostando también por una tecnología muy avanzada en temas fotovoltaicos y sobre todo pues en el caso de Puerto Llano estamos intentando que una ciudad que es muy industrial y que ha sido referente en energías tradicionales, en energías fósiles la estemos dirigiendo hacia un modelo de energía renovable donde Puerto Llano yo creo que puede jugar un papel fundamental ahora sin las primas a las renovables pero donde hay un gran interés en posicionarse ahí y con nuevas iniciativas por ejemplo que hemos alojado por decir algo el ISFOC, el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración que estaba debilitadísimo cuando llegamos al gobierno y que prácticamente no podía participar en proyectos europeos porque estaba en situación crítica lo hemos recuperado, estamos poniendo allí en marcha actividad y por ejemplo proyectos de gente joven muy innovadores como el caso por ejemplo de John Biotech pues se acaban de implantar también en el ISFOC por tanto estamos trabajando quizá, no se nos ve mucho pero hay muchos proyectos, muchas iniciativas y en Talavera se me ocurren proyectos que por ejemplo hemos apoyado desde la consejería que dirijo en materia financiera para darles el empujón necesario para que no se vayan a pique es tan importante atraer nuevos proyectos de inversión extranjera a los que antes hacíamos referencia como mantener los proyectos ya existentes que cuestan mucho cuando se pierden y por ejemplo en Talavera pues hemos apoyado dos iniciativas me vienen a la cabeza de apoyo financiero concreto a esas empresas estamos trabajando en, bueno sobre todo en sectores donde se podría recuperar la actividad económica de Talavera como el sector textil hay grupos textiles que sacaron toda la producción en su día de España y se la llevaron a países como Portugal o Marruecos eso ahora se está recuperando y vamos a ver si somos capaces sobre todo en la zona de Talavera de recuperar pues una mano de obra muy cualificada en determinados sectores que nos permitan atraer pues una mejora industrial en las ciudades Y a Témpora que es competencia de su consejería que ya se clausuraba el 24 de marzo hace un par de días y que ha supuesto pues casi las 100.000 visitas a la ciudad de Cerámica porque el turismo esa es una parte del turismo es una forma de hacer turismo ya es una industria permítame que le diga así consejera una industria en Castilla-La Mancha es más los datos son espectaculares y es algo que tiene muy presente el gobierno regional y todos los gobiernos que han gestionado nuestra comunidad ciudades, parajes, entornos, alojamientos rurales el turismo cinegético por eso decía que es una yo creo que es una industria con unos datos récords ¿a qué se deben esos espectaculares datos que ha batido Castilla-La Mancha en cuanto al turismo? a una buena gestión supongo pero al atractivo que tiene en sí nuestra región claro Bueno, nuestra región es muy atractiva y cada vez que la vendemos sigue sorprendiendo es verdad que la gente nos conoce mucho por el Quijote nos conoce mucho por el vino por el queso manchego por los grandes activos que han sido siempre banderas de la región pero cuando vendemos todo el potencial que tiene Castilla-La Mancha como destino turístico la gente sobre todo yo diría que se sorprende de la gran variedad hay factores nuevos que están también entrando en materia turística y que nos están dando buenas noticias como es por ejemplo el turismo industrial el turismo gastronómico que cada vez son más demandados y luego estamos teniendo también pues una agenda como bien decías en el caso de Talavera con Atémpora potenciando sobre todo pues nuestros mayores valores en el caso por ejemplo de Talavera el centro de formación de la artesanía de Talavera va a ser una realidad inminente y estamos trabajando también en materia de promoción por ejemplo con mezquita de tornerías aquí en Toledo en materia de formación en materia de tener una visibilidad turística con promoción como decía Nacional e Internacional hemos abierto la oficina de promoción turística de Castilla-La Mancha de la calle Gran Vía que nos está permitiendo ser un gran foco de atracción de turistas ahí y bueno la verdad que los datos son buenos porque yo creo que hay muchas ganas de la gente también en vender turismo en vender toda nuestra riqueza patrimonial y lo estamos consiguiendo entre todos en el plan estratégico de turismo que también consensuamos cuando llegamos al gobierno Estamos en la recta final pero hay que hablar de otra pata también de su consejería hemos hablado de empleos hemos hablado de economía pero hay que hablar de quien de quien los genera que son los empresarios y siempre oigo a los empresarios siempre a muchos empresarios les oigo decir lo mismo que el gobierno o los gobiernos tienen que ser siempre aliados de los empresarios que siempre hay que ayudarlos que hay que estar siempre aliados porque son los que también se juegan su dinerito se juegan las perras como dicen en nuestra tierra pero sobre todo los que generan empleo y que claro que es fundamental cuidarlos mimarlos ¿está conmigo en eso? Sí, sí vamos por supuesto no solo cuidarlos y mimarlos sino reconocerlos por primera vez en Castilla-La Mancha se han puesto en marcha unos premios un reconocimiento al tejido empresarial en nuestra región que no existía reconocíamos a los deportistas reconocíamos al sector más cultural reconocíamos a tanta tanta gente y no había unos premios al empresariado de Castilla-La Mancha lo pusimos en marcha también cuando llegamos al gobierno buscando sobre todo la visibilización de la importancia que tienen los empresarios de nuestra tierra a la hora de generar oportunidades y de bueno pues sobre todo oportunidades laborales y riqueza económica en el territorio y yo creo que lo estamos haciendo de la mano de los empresarios este gobierno todas las decisiones que ha adoptado las ha tomado de la mano de los sindicatos y de los empresarios hemos recuperado un clima de diálogo social que era inexistente que estaba totalmente desaparecido cuando llegamos al gobierno ahora nos sentamos todos a la mesa ahora todos cedemos ahora todos consensuamos y pactamos ¿le vamos a bajar la fiscalidad? bueno en esta legislatura se acordó por parte del gobierno agentes empresariales y agentes sociales con la CVE con UGT y con comisiones obreras se acordó el no incremento de la presión fiscal es algo que no se ha hecho en esta legislatura y recientemente el presidente Emiliano García Pagé decía que uno de los primeros asuntos que pondrá sobre la mesa cuando asuma nuevamente la presidencia del gobierno autonómico va a ser nuevamente el no incremento de la presión fiscal hace poco también se ha realizado un estudio a nivel nacional y bueno yo me he pasado toda la legislatura escuchando a la oposición decir que había que bajar los impuestos y equipararlos a Madrid porque teníamos los impuestos altísimos la realidad es que hay estudios que no son del gobierno regional sino estudios económicos que avalan que Castilla-La Mancha en materia impositiva está muy por debajo de la comunidad de Madrid y la carga impositiva en Castilla-La Mancha es de las más bajas en el conjunto del país bueno terminamos decía al comienzo que Patricia Franco es una de las consejeras más viajeras del gobierno regional de Castilla-La Mancha no digo que otros compañeros suyos no lo sean pero el cargo que ostenta imprime esas necesarias visitas contactos permanentes conocer otros ver desde el exterior lo que está ocurriendo para ver cómo podemos atraer también esa inversión por ejemplo si hablamos de empresa es usted como decía consejera de las tres es que acuñó el presidente García Page economía empresas y empleo tres pilares fundamentales para el desarrollo de una región algunos dirán que queda mucho por hacer seguro que usted también opina sí otros opinarán que se puede hacer más o mejor en el epílogo ya de esta legislatura Patricia Franco ¿cuál es su balance de la consejería que usted regenta? creo que hemos conseguido hacer en poco tiempo muchas cosas probablemente no suficientes hay que seguir haciendo más y la región como decía antes todavía no ha sacado todo el potencial que tiene en las principales áreas que son de mis competencias o negociado pero es cierto que en poco tiempo con prácticamente los mismos mimbres con la misma situación económica que nos encontramos al llegar hemos sido capaces de dar la vuelta al marcador de que Castilla-La Mancha esté a la cabeza y no a la cola en muchas de las áreas económicas que se pueden ir analizando y que lógicamente no voy a entrar ahora pero queda por jugar un segundo tiempo en el partido y yo espero que los ciudadanos vuelvan a otorgar la confianza al presidente Emiliano García Page para seguir recuperando la región porque cuesta mucho recuperar y cuesta muy poco destruir y queda todavía mucho por hacer en materia de recuperación económica aunque sinceramente creo que vamos por el buen camino no por el buen camino porque el gobierno haya hecho las cosas bien que yo creo que también ha estado en nuestra agenda en nuestro corazón y en nuestras ganas y en nuestra ilusión el hacer y trabajar y dejarnos la piel por esta región pero también porque hemos dado participación hemos escuchado hemos sido un gobierno efectivamente y en el caso que comentabas que hemos estado muy en la calle que hemos escuchado las necesidades las reivindicaciones y que hemos intentado con todo eso pues sacar el mejor producto regional que podíamos sacar y bueno vamos a esperar que eso que volvamos a tener la confianza de los ciudadanos para seguir recuperando la región porque todavía hay mucha gente que nos necesita para seguir recuperando Castilla-La Mancha le deseo mucha suerte consejera de empresas bueno siempre cambio el término pero bueno economía empleo y empresas por ese orden consejera del gobierno de Castilla-La Mancha le agradezco mucho este hueco en la agenda en este martes en esta noche para venir aquí al Braserillo y bueno pues ha sido un placer mantener este encuentro y preguntarle se me han quedado muchas cosas en el tintero porque es muy extenso el porfolio de su consejería pero creo que ha detallado muy bien todo el trabajo que realizar sé que es una mujer incansable también muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y buenas noches a todos los espectadores hacemos un pequeño parón para la publicidad un parón unos buenos mensajes comerciales y ya les presento a los tertulianos a los analistas que van a analizar precisamente la actualidad de este martes de todo lo que pasa aquí en el Braserillo después de esa charla con esta entrevista con la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha Patricia Franco es momento de retomar el debate la tertulia y la actualidad en este Braserillo último de marzo con los invitados que ya les presento José Jaime Alonso del Partido Popular muy buenas noches bienvenido buenas noches ¿qué tal estás? bien muy bien encantado de estar con vosotros José Miguel Camacho compañeros además en el Congreso de los Diputados hasta el día 28 de abril buenas noches muy buenas noches representando al Partido Socialista Obrero Español Esteban Paños que representa a Ciudadanos muy buenas noches bienvenido bienvenidos todos los compañeros que venimos a este calor del Braserillo esta noche señor calorcito con buena temperatura Antonio González Jerez director de ABC buenas noches muy buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal ese Atleti? no va a jugar a Europa no hablamos de eso ahora no toca bueno pero como viene la actualidad Antonio pues ya sabes encuestas elecciones que va a pasar la pregunta ¿qué va a pasar? me preguntan ¿qué va a pasar? no tengo ni idea bueno vamos a analizarlo también con José María García Montesino que representa la única FM buenas noches bienvenido buenas noches gracias ¿qué va a pasar? esa es la pregunta está todo abierto hay que jugar los 90 minutos para no volver loca la gente que parece que ya no sabemos en qué estado estamos de elecciones vamos a hacer ahora un primer bloque dedicado a las elecciones generales vamos a hablar de la actualidad de las elecciones generales de la cita el día 28 de abril y luego ya de las elecciones si os parece municipales y autonómicas hicimos una pausa por ser festivo el pasado martes aquí en Toledo donde se realiza este programa y con este devenir como digo de los acontecimientos pues ha pasado muchas cosas nos centramos en la próxima cita electoral la primera va a ser las elecciones generales del domingo repito 28 de abril partidos políticos que ya están en campaña aunque no de una forma oficial como establece el calendario pero sí con la presencia mediática en todos los medios de comunicación hoy vamos a hablar de las otras las elecciones también después como les anuncio las que vendrán después las autonómicas municipales y europeas y también echaremos un vistazo al proceso al proceso que está juzgando en Madrid a los 12 líderes independentistas de Cataluña pero abordemos la actualidad que genera la primera cita en las urnas el 28 de abril se escuchan y se leen bastantes resúmenes que podemos hacer después de haber analizado por ejemplo nosotros esta mañana aquí en la redacción del Braserillo 17 muestreos hablo de encuestas algo que les apasiona a la gente que está aquí muestreos de los últimos meses sobre las encuestas a las próximas elecciones generales en su mayoría dan la victoria al PSOE de Pedro Sánchez el segundo lugar para el Partido Popular el mantenimiento de Ciudadanos en un hipotético tercer lugar eso sí PP y Ciudadanos con un leve repunte y el auge y la irrupción de Vox junto con la caída considerable en las encuestas eso es lo que dicen precisamente las encuestas los muestreos las pesquisas luego será el pueblo soberano el que decida el 28 de abril los cuatro partidos bueno iba a decir que están aquí representados ahora lo que explicar queremos saber la opinión de las tres personas que hoy representan a sus tres partidos y no está Podemos y ya es no una advertencia es simplemente que tengan también la delicadeza de avisarnos un poquito antes este programa empieza a las 10 de la noche y media hora antes han declinado presentarse como es habitual en el estudio del Braserillo en los estudios de Teletoledo no es la primera vez que lo han hecho yo simplemente lo digo por decoro y sobre todo por educación no es la primera vez que lo ha hecho no volverá a pasar mientras yo sea el presentador de este programa hasta que no confirmen evidentemente previamente con un día de antelación quién va a venir pero la silla no la dejamos vacía porque sería también darles cierto protagonismo vamos a hablar de esas encuestas José Jaime Alonso ya sé que no que no estáis de acuerdo y menos si son no son muy favorables a cada uno a cada uno así lo dejo pero de los 17 muestreos entre ellos el del CIS hemos hecho un análisis un balance y las cuentas nos dan que la mayoría de esas 17 encuestas dan vencedores al Partido Socialista como he dicho repito Partido Popular seguido de Partido Popular Ciudadanos con un repunte pero se colocaría en un tercer lugar y luego ya la caída de Podemos como partido que hoy tiene representación en el Congreso de los Diputados pero la irrupción importante de Vox ¿cómo lo analizamos? Bueno el análisis que yo me atrevo a hacer de unas encuestas que actualmente se están barajando no es que el análisis que yo hago no es que el Partido Socialista crezca en intención de voto ni en votos sino que puede crecer en diputados si el voto del centro derecha en este país se fragmenta esa es la realidad no quiere decir que vaya a tener mucho más apoyos aunque sí que pueda tener más diputados por lo tanto mi primera conclusión o lo que yo considero es que al final es verdad que lo que consigue Pedro Sánchez es mantener el número de votos que bueno pues que ha tenido hasta el momento y que por demérito del resto o por esa fragmentación que pueden tener los partidos que pueden estar a la derecha del Partido Socialista y también es cierto que se puede estar beneficiando del descenso importante de Unidos Podemos pues le puede dar como vencedor de las elecciones también es cierto y yo creo que todas las encuestas apuntan que el Partido Popular después de la renovación con Pablo Casado está generando ilusión y está en una trayectoria ascendente y bueno pues queda mucho partido por delante y todo puede pasar yo soy muy optimista de cara a las próximas elecciones y veo muy factible y veo posible que Pablo Casado sea el presidente de todos los españoles porque creo que además la mayoría de los españoles lo prefiere a que sea Pedro Sánchez que es la otra alternativa Camacho las encuestas que hemos bueno las fuentes utilizadas son estudios sociológicos que se realizan que dicen las encuestas electorales sobre el resultado del 28 de abril la pregunta que os hago a todos el PSOE tu partido lidera las encuestas electorales de cara a esos comicios del 28 de abril PP segunda fuerza Ciudadanos como tercera luego también lo dejo en el aire las encuestas tampoco se cumplieron en las últimas antes de la última legislatura son muchas hay de medios de comunicación de consultores de bastantes medios de comunicación como digo periódicos bueno aquí tenemos la lista pero todos coinciden en ese dato el PSOE está a la cabeza si yo creo que las una cosa es la valoración que nosotros hagamos de las encuestas y otra cosa es lo que dicen las encuestas las encuestas dicen muy claramente que el PSOE es el partido en estos momentos preferido por los ciudadanos no solamente porque mantenga lo que ya tuvimos en las elecciones del año 2016 sino que el resultado porcentual en votos es mayor ese es el dato que todas las encuestas reflejan que el Partido Popular está a la baja también lo reflejan lo dicen las encuestas podemos opinar sobre ello igual que Ciudadanos ha subido y Podemos ha bajado y ha aparecido algo novedoso que es Vox que no sabemos y yo creo que nadie sabe todavía valorar cuál va a ser qué techo efectivamente cuál es el techo de Vox se aventuró en algunas encuestas en el tema de Andalucía y luego todos vimos qué fue lo que ocurrió eso es lo que dicen las encuestas luego cada uno podemos hacer nuestras valoraciones al respecto y yo creo que en este caso pues es muy complicado es muy complicado hacer esas valoraciones porque no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir yo soy de los convencidos de que la última semana no la primera semana de campaña porque además coinciden unas fechas horrorosas que es la Semana Santa pero sí la última semana aunque nosotros en Talavera también estemos de fiesta que son las mondas y aprovecho a todos los ciudadanos a invitarles también a que nos visiten en esas fechas pero esa semana yo creo que va a ser muy importante yo creo que en estos momentos la gente valora lo que se ha hecho en estos ocho meses de gobierno del Partido Socialista y lo valoran bien y por otra parte bueno pues ahí hay una amalgama entre Partido Popular Ciudadanos Vox que nadie sabe cómo va a terminar cuadrándose todo eso esa es la realidad de lo que reflejan en estos momentos las encuestas vamos con Ciudadanos que supongo que no estará muy contento con esto luego también los partidos políticos también tienen sus propias encuestas internas o sea que también ellos realizan Ciudadanos PP, PSOE, Vox todos tienen sus propios muestreos sus propios estudios sociológicos sobre la intención de voto para cada signo en este caso el signo es naranja el Ciudadanos hay bueno en algunas encuestas sí que incluso estáis muy empatados con el Partido Popular estamos viendo esta mañana ¿cómo las analizas? ¿qué reflexión haces? bueno a nosotros siempre las encuestas resulta que nos dan unos datos que luego al final las urnas nos dan casi el doble de resultado que siempre nos han dado las encuestas siempre sumamos la última vez en las andaluzas hemos sumado casi el doble de lo que nos daban las encuestas las encuestas hay que cogerlas con pinzas sobre todo algunas si vienen del CIS ya ni te cuento entonces a partir de ahí es verdad que comparto con José Miguel algunas cosas y es que los ciudadanos van a valorar el trabajo que se ha hecho en la última época en este caso el trabajo que ha hecho Pedro Sánchez bajo nuestro punto de vista ha sido prácticamente nulo con lo cual espero que los ciudadanos lo valoren y den una alternativa de gobierno y le contesto a Pepe Jaime con todo el cariño del mundo que puede ser perfectamente ciudadanos no hay solamente dos partidos y con esto quiero decir que el bipartidismo se ha acabado se ha terminado yo creo que hace falta personas de consenso hacen falta personas que según vemos estos datos en las encuestas sean capaces de poner a todo el mundo de acuerdo para el bien del país eso es lo que hace falta yo creo que las encuestas encuestas son nos lo dirán y eso estamos acostumbrados a decirlo todos el 28 de abril por la noche a estas horas quizá ya tengamos ya tengamos los primeros resultados y lo que no sé es si tendremos un acuerdo rápido de gobierno o sea que mayoría absoluta no o sea que mayoría mayorías absolutas se han terminado estoy convencido y eso es bueno a mí me gusta un congreso plural donde se escuchan muchas voces lo que no me gusta es que en el país en nuestro país puedan los catalanes que quieren romper la unidad de nuestro país tengan un peso suficiente como para poder decidir sobre todo los demás Antonio fíjate tenemos aquí a José Jaime Pepe Jaime Alonso como dice cariñosamente Esteban y a José Miguel Camacho que no van a repetir en el congreso de los diputados él ha estado cinco legislaturas esto ha estado una legislatura bueno aquí los tenemos a los dos también podemos preguntarle cómo ha sido esto le iba a preguntar cuando estaba diciendo José Miguel tendremos tiempo muy breve pero son muy breve de verdad es la incertidumbre más grande que te has encontrado el resultado de las próximas elecciones bueno en toda tu carrera después de la experiencia de la legislatura corta bueno esa también está contada ahí evidentemente ya no nos asombra nada incluso hay gente que opina en estos momentos si las cosas se complican y que alguna de las encuestas acierta que podemos ir a una repetición de esas elecciones podría darse el caso pero esta altura es complicada es complicada fundamentalmente por la aparición de Vox de un partido nuevo que no sabemos cuál es el techo que va a tener cuántos votos le va a quitar al partido popular porque ese es precisamente su saco más importante y la ruptura de la otra izquierda a la izquierda de vosotros claro efectivamente por eso que hay una serie de componentes que son muy complicados de valorar en estos momentos bueno yo creo que una primera cuestión es que esas encuestas ya se valoran de manera distinta a otras elecciones ahora lo valoramos por bloques antes era por partidos ahora es por bloques porque en definitiva lo que se trata es quién puede gobernar y antes si podía gobernar cuando había un bipartidismo un partido u otro ahora no ahora estamos hablando de bloques entonces esto es una cuestión fundamental de hecho todas las encuestas se interpretan desde ese punto de vista se dice el bloque del centro derecha puede gobernar o no puede gobernar o habría un gobierno como este último que hemos tenido el partido socialista podemos e independentistas esta es la cuestión actual que reflejan las encuestas y bueno hay una cuestión que coincide que es el partido socialista es el más votado en estas encuestas pero claro habría que preguntarse de manera no sé si ingenua u objetiva pero es que el partido socialista lo está haciendo muy bien no es que no se trata de eso se trata de que otros partidos dividen fragmentan su espectro político y de ahí está este resultado es decir no creo que sea por méritos excesivos del partido socialista que sea el partido más votado sino porque en este caso la derecha se ha fragmentado si ahora llevásemos todos los votos de Vox por ejemplo al partido popular o al 80% casi alcanzaría prácticamente el mismo resultado que el partido socialista yo creo que eso es así es que es una cuestión matemática al margen de la cuestión ideológica lógicamente de los partidos es una cuestión matemática el universo de votantes es el que es y se divide eso fragmenta de una forma u otra y además habría una cosa muy importante que tener en cuenta ese número de indecisos creo que está cercano al 40% es decir que habrá mucha gente que seguramente el día de la votación irá de su casa al colegio electoral haciendo pinto pinto gorgorito a quien voy a votar con lo cual veremos a ver que y luego hay provincia también con pocos diputados como pueden ser en castilla-la mancha de cuatro que lógicamente cinco partidos no mojan es decir algunos se quedan fuera pero un matiz solamente Vox no solamente recoge votos del partido popular no no dejarlo dejarlo ahí os pido porque voy a hablar voy a hablar del trasvase de Podemos por eso tengo esa pregunta para vosotros el trasvase y no el tajo segura el trasvase de votos el voto volátil la transferencia de votos tanto del PP a Vox ojo que ustedes saben que es así como del PSOE a Ciudadanos Montesino tu valoración sobre primero las encuestas y ahora abordamos más de dos es que bueno las encuestas son encuestas no suelen dar en el clavo pero sí hay una tendencia y es que todas dan por ganador dan por ganador al PSOE y lo que demuestra que esa moción de censura que tanto se criticó pues al señor Pedro Sánchez pues le ha venido muy bien yo no estoy de acuerdo con Jaime cuando dice que realmente no hay más votos del partido socialista yo tengo que decirte que las encuestas dicen que el partido popular ha bajado del 33 al 22 más o menos depende de la encuesta y el partido socialista ha subido del 23 al 31 por lo tanto sí que hay más votos el partido socialista ha subido en votos y consecuentemente va a subir en escaños hablabas tú Antonio del tema de la fragmentación del voto claro evidentemente todos los votos de Vox si no existiese Vox irían al PP pero es que si no existiese Podemos también irían al PSOE eso es evidente por lo tanto yo creo que sí hay que hablar de bloques y cuando escucho hablar por ejemplo a Casado que esto del voto útil que esto ya viene de lejos cuando yo recuerdo que lo hablaba Felipe González claro a mí ahora me parece muy bien que esto pase para que se den cuenta en el partido popular que esto les va a perjudicar porque hay una ley electoral que es muy tramposa que se llama ley de OM y ahora y ahora que os va a perjudicar a lo mejor os tenéis que pensar que esto debe de cambiar porque eso no es representativo yo os puedo decir así creo recordar que Ciudadanos por ejemplo en estas últimas lecciones la anterior sacó 40 diputados ahora tiene 32 y creo recordar que tan solo hubo una diferencia aproximadamente ha sido 8 diputados menos lo que tiene con un 20% menos de votos y tan solo no es real porque solo sacó un 1% menos de votos con lo cual es una ley electoral muy tramposa que deberíais de cambiar y habría que pensarlo porque no solo le ha pasado esto perdón a Ciudadanos también Izquierda Unida con 900.000 votos ha llegado a tener dos diputados entonces yo creo que os viene muy bien que os pase ahora para ver si os ponéis las pilas y hacéis algo para cambiar esta ley bueno José María gracias por el cariño pero parece que el culpable de la ley electoral que no se haya cambiado es el partido popular y parece que te dirige pero estás dirigido exclusivamente a mí porque a nivel personal cuando el partido popular ha propuesto cuatro veces cambia la ley electoral cuando la última en esta última legislatura se propone que pueda haber una segunda vuelta o que se propone que dependiendo del porcentaje de votos haya más representatividad para garantizar unos gobiernos más estables entonces lo que no puedo entender es que parece como si nos fuera o no nos fuera a perjudicar lo que sí que está claro es que va a haber una mayor fragmentación y lo que yo creo que si tú analizas de verdad las encuestas la mayoría de los españoles no atribuye un mayor mérito al PSOE en ningún caso será el mérito vuestro el balance no lo que hay es que el espectro de partidos políticos se abre Ciudadanos ocupa un espacio perdón Jaime el partido popular déjame terminar por eso me refiero lo que es evidente es que aparece un partido político nuevo como es Vox que se puede catalogar que está a la derecha del partido popular porque la línea que ha seguido el partido popular puede haber dejado se ha centrado en el centro político y ha aparecido este nuevo partido y lo que hay es una mayor fragmentación del voto de centro derecha y cuando hablamos de bloques el bloque de centro derecha ahora mismo se está barajando si puede llegar o no a gobernar si le daría o no a gobernar lo que sí que es evidente es que el bloque de izquierdas tiene que gobernar si quiere gobernar a día de hoy con los independentistas catalanes vamos a hablar de más cosas que tienen que ver con la selección muy breve nos queda muy poco tiempo por esto yo simplemente he dicho es para no perdernos que el partido popular baja del 33 al 22 y el peso sube del 23 al 31 eso son votos son votos de más Podemos baja y vos subes son matemáticas así que no hay mal votante creo que hay pero no tiene que ver con lo que yo he dicho dejarlo ahí sí Esteban y es que la gente luego cuando salimos y nos ve por la calle a los que nos conocen los políticos cuando ustedes hablan del voto útil la gente se siente molesta mi voto es útil la gente piensa y siente que su voto es útil todos los votos son útiles entonces cuando la gente el voto útil todos los votos son útiles y todos los votos representan a cada persona si hay muchos partidos es porque quizás nos está ofreciendo lo que la gente necesita para conseguir votos se acaba de cerrar utilizando un símil deportivo futbolístico el mercado de fichajes en el que nos encontramos en casi todos los partidos bueno pues digamos nombres mediáticos no necesariamente políticos el PSOE se adelantó con el seleccionador nacional de baloncesto Pepo Hernández ayer el Partido Popular anunciaba en sus listas y ya tiene a su torero Miguel Avellán en la lista Adolfo Suárez y Llana al que le gustan también muchos de los toros y que ya fuera candidato en esta región número dos por Madrid tertulianos como montesinos en Málaga no nuestro montesino que está aquí Edurne Uriarte Daniel Lacalle Ciudadanos presentó aquí precisamente en Toledo en un multitudinario acto a Marcos de Quinto expresidente de Coca-Cola un líder empresarial Podemos ya lo hizo cuando en las pasadas elecciones incluyó incluso al gemada a un militar la pregunta que se harán muchos espectadores ¿Ustedes vale todo el mundo Camacho para el ejercicio de la política? A mí personalmente y esto lo digo desde la experiencia de haber estado en aquella casa una legislatura no cinco Claro si es que ha sido senador y bueno cinco en la cámara alta y en la cámara baja Si sumas y algo más y sumas también Yo me lío Muchas cosas hay que dejarlas claras una legislatura Bueno una legislatura y un poco de la anterior Una en el Congreso de los Diputados cuatro en el Senado La cortita efectivamente Fichajes mediáticos A mí personalmente no me gusta Lo digo de antemano Creo que tener la posibilidad de ser una de las 350 personas que se sientan en el salón de plenos del Congreso de los Diputados donde se deben discutir de leyes porque la tarea que allí se realiza es la del poder legislativo que así se contempla en la Constitución Española es lo suficientemente importante para no convertir aquello en un cierto Vale Entonces centremos Abellán no te ha gustado Miguel Abellán Si no es cuestión de que me gusta o no me gusta No me gusta que los partidos incluido el mío si en algún caso también lo hace lo haga la selección o la elección mejor dicho no la selección la elección de los componentes de las candidaturas por exclusivamente por el poder mediático que pueda tener cada uno de ellos para poder arrastrar votos Yo vuelvo a lo que he dicho siempre y que probablemente en esto hasta Pepe Jaime me dé la razón porque está también en el mundo municipal Bueno vosotros tenéis un astronauta Sí, sí como ministro Pero estoy hablando A ver qué ha conseguido el astronauta Pero a esa persona la ha puesto el presidente del gobierno a dedo como a todos los ministros que se nombran Maxim Huerta el breve Camacho Maxim Huerta el breve mediático Sí, sí pero que los ponen los eligen el presidente del gobierno y yo ahí no tengo nada que decir Pero lo que se tienen que someter al dictamen de los españoles y que tienen que además que legislar en este país es otra cosa distinta y a mí personalmente espero que me respete mi opinión en ese sentido a mí personalmente no me gusta y creo que una persona que pase o que llegue a esa situación tiene que pasar por otros estamentos públicos donde tenga cierto rodaje y uno muy bueno eso son los ayuntamientos A ver si podemos ser un poquito breves José Jaime en este asunto A ver, yo ni estoy ni en contra ni a favor es verdad que al final el Congreso de los Diputados representa a todos los españoles y representa la pluralidad ideológica y laboral profesional social de todos los españoles entonces al final pues bueno es cierto que yo no tengo ninguna objeción a que pueda ser diputado o un maestro como lo he sido yo y que pueda ser un torero un actor o un presentador de un telediario hay jueces que también se ha criticado mucho el que puedan entrar en política los jueces y en algunos casos un fiscal puede entrar en política un juez o un fiscal luego volver a retomar su actividad a mí eso sí por ejemplo me preocupa porque al final estás condicionado por una actividad política y por unos roces que se pueden dar dentro de tu actividad sí es cierto que yo lo que podría o lo que me siento más incómodo es hasta qué punto se está vulgarizando la política estamos siendo a lo mejor excesivamente populacheros si me permitís esa expresión pero son decisiones del presidente de tu partido también hasta las últimas hablo en general no por los nombramientos sino porque se habla exclusivamente o yo creo que cada vez se habla más de política menos en el congreso y más en los platos de televisión a eso me refiero al hablar de José Jaime te pregunto por Suárez Illana número 12 en Madrid por Madrid o sea el compañero con Pablo Casado pues vamos a ver Illana es un hombre que sí que lleva vinculado a la política mucho tiempo y es verdad que al final es muy complicado la figura de Illana porque no deja de ser alargadísima la sombra de su padre por lo tanto por mucho que queramos comparar a Illana con Adolfo Suárez padre es muy complejo bueno Ciudadanos tiene también un actor ahora mismo Toni Cantó y un humorista Feliz Uco al que no bueno que verdad Antonio que no aparece no sé si ha tenido alguna ya no va ninguno de los dos ya no va ninguno no pues los dos candidatos uno en Cantabria y Valencia bueno que han estado yo creo que aquí lo que deberíamos hablar puedo compartir muchas de las cosas que decir un inciso recuerdo a la bordeta que era cantante canta autor eso fue hace muchísimo yo creo que lo que lo que se trata de buscar un poco el talento y tendríamos que definir dónde está el talento el talento lo tienen los que han estudiado derecho el talento lo tienen los que han estudiado medicina los músicos el talento lo tienen los músicos el que es astronauta el que es hijo de un político que ha tenido mucho talento más que demostrado ¿dónde está el talento? todo el mundo para la política pues todo aquel que tenga talento talento para estar representando a bueno en este caso a todos los españoles porque una vez que uno entra en el Congreso está bueno es el poder legislativo y representa a todos los españoles ¿qué pasa? que los partidos ahora mismo cada partido el nuestro está haciendo el que pensamos que es el mejor equipo para liderar un proyecto en este caso de cambio porque ha estado gobernando el señor Sánchez para liderar un proyecto de cambio y pensamos que es el mejor equipo evidentemente no creo que ninguno de los que aquí estamos de los tres partidos que estamos representados vaya a presentar un mal equipo todo el mundo pensamos que ponemos a los mejores nosotros pensamos en este caso Marcos de Quinto que es un señor con sobrada experiencia empresarial que ha vivido en un montón de países que ha gestionado a una de las empresas más grandes pues evidentemente algo de experiencia ha de tener como para gestionar o para ayudar al mundo de la empresa también ¿verdad? o para ver temas fiscales o para ver temas de hacienda ¿verdad? entonces nosotros presentamos un proyecto que presentamos que es un proyecto ganador eso es lo que pensamos como lo presentará el Partido Socialista o lo presentará el Partido Popular y luego ha habido alcaldes también y concejales en muchísimas ciudades pues que han sido empresarios y que han sido han tenido actividades múltiples y que han generado también no polémicas han estado gobernando solamente un matiz lo que sí respeto es decir hemos visto en estas últimas en esta última época yo lo he visto por televisión vosotros lo habréis visto ahí lo habréis vivido algunos comportamientos que no han sido respetuosos y eso eso no tiene nada que ver ni con la educación ni con el talento ni con nada lo que sí nos piden los ciudadanos es respeto ¿verdad? porque estamos representando a todo el mundo tienen muchísimas ganas de opinar sobre esto precisamente dos personas que no son políticos que se dedican a la comunicación y al periodismo José María García Montesino y Antonio pero me dicen que tenemos que ir a publicidad además tienen una visión bastante particular de esto cuando son personas que creo porque los conozco a los dos nunca se meterían en el mundo de la política ellos dos pero sí que ha habido periodistas que han dado el paso pocos políticos han entrado en el periodismo bueno como opinadores y demás pero bueno ya se está conociendo que muchos periodistas se están metiendo en la política cuando yo pienso que nuestro sitio es en esta trinchera en este lado de aquí para fiscalizar a los que están al otro lado ustedes lo que van a ver va a ser publicidad nosotros vamos a continuar enseguida no se vayan dos minutos en modo elecciones estamos hoy con José Jaime Alonso del Partido Popular José Miguel Camacho del Partido Socialista Esteban Paños de Ciudadanos y dos hombres de la comunicación Antonio quedaba esa pregunta en el aire que yo quiero escucharos a vosotros a ver cómo lo veis desde el punto de vista precisamente tú del periodismo se ha tocado a periodistas a youtuber a influencer a toreros a qué más presentadores de televisión y últimamente bueno el Partido Popular ha tirado de ese lado mediático de personas de caras más más conocidas ¿cómo lo ves? Tú preguntabas que hacía la pregunta ¿vale cualquiera para la política? y cuando haces esa pregunta yo entiendo y posiblemente los telespectadores que te refieres que tiene que ser gente muy informada generalmente y yo te pregunto ¿un catedrático es una garantía de que es un buen político? efectivamente con lo cual y quizá a lo mejor alguien con pocos estudios pues sí que lo es y sabe gestionar mejor yo creo que aquí lo que tiene que haber una medida una responsabilidad por parte de los partidos que no sea todo marketing por supuesto y que gobiernen o que decidan con una perspectiva de futuro porque en el Congreso de los Diputados por ejemplo en el Senado hay gente que decide por ti cosas de tu vida que te influyen y por lo tanto no debe ser cualquiera que en fin no tengan ni idea del asunto pero a lo mejor un torero se revela como un magnífico político eso nunca lo sabemos pero sí que tienen que ser los partidos responsables de que efectivamente sean gente por lo menos consecuente y que esté bajo unos parámetros porque lo que deciden influye en tu vida que no es el gobierno quien gestiona pero tú tú aprueba las leyes Ronald Reagan además en Estados Unidos la mayor democracia del mundo siempre se dice que cualquier ciudadano puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos con lo cual Ronald Reagan etcétera o sea que bueno estamos en esto lo que pasa es que hoy día si el tema del marketing se lleva demasiado y hemos perdido un poco la perspectiva Montesino ¿por qué está pasando esto? PP, PSOE incluso Ciudadanos la mayor democracia del mundo es la India no sé pero explícame explica me lo dije me deja frío la mayor democracia del mundo es la India es la que más habitantes tiene pero la primera opción que tengo para ser político hay que estar hay que estar preparado y hay una palabra que es clave cualificación se necesita una cualificación o al menos se debería necesitar una cualificación para ser político igual que a un médico se le exigen su trabajo o a un controlador aéreo para dirigir el tráfico aéreo España no es una feria donde se rifan perdón papeletas para ver quién es diputado estamos viendo últimamente como hay listas mediáticas para arramplar votos y es así arramplar rebañar votos tertulianos monologuistas presentadores de televisión el vicepresidente de Coca-Cola mundial vemos que por ejemplo hay un entrador de baloncesto hay un torero que solo le falta al Partido Popular ya un youtuber vemos como el señor de quinto cambia la Coca-Cola por la Fanta naranja que lo mismo son personas muy respetables seguramente que lo son pero hay que tener cierta pero es la misma empresa la Fanta que es la misma empresa pero ha cambiado de sector hombre pero ser vicepresidente yo entiendo perdón te explico te explico un momento la experiencia empresarial es una cosa y la experiencia política es otra y yo no puedo comprender como un señor con determinada experiencia empresarial pasa del cero perdón al infinito mejor quizás debería empezar por ser no lo sé diputado raso o un secretario o un subsecretario o un gobernador civil aquí lo que se trata es listas mediáticas para arramplar ese voto para llevarnos ese voto y yo creo que es algo muy importante que en este país no estamos para mercadear con los votos ni para mercadear con los diputados mire usted no sé Suárez Illana ¿por qué? porque tiene nombre en el 2003 sacó los peores resultados del Partido Popular en Castilla-La Mancha no entiendo cómo puede ir el señor Illana en el Partido Popular ¿por qué va? porque tiene un apellido no lo sé de verdad yo creo de verdad que para mí la palabra clave es la cualificación independientemente de lo que se sea o lo que no se sea ¿pero has escuchado algunas veces que nos dice la gente ese político no ha trabajado en su vida no tiene experiencia eso no lo has escuchado eso está en la calle eso está en el debate de la calle o sea que la experiencia de un señor que tiene o que ha dirigido una de las mayores en su trabajo hombre experiencia empresarial tendrá como para poder trasladarla al Congreso donde se legisla también sobre las empresas claro es que también una de las críticas que hay gente que no trabaja en su vida siempre ha sido político siempre ha sido político con lo cual es la misma crítica yo creo que lo que tiene que haber quien siempre ha sido político es porque es político y se está dedicando a la política otras cosas que ustedes digan ocho años y a casa pero bueno eso es diferente siempre hay que encontrarlo en las ciencias políticas he dicho que hay una palabra clave no sé si lo había escuchado cualificación independientemente de donde vengan y si luego los políticos porque llevan toda la vida en política treinta o cuarenta años y no vamos a dar nombres si tienen que ir a su casa a los ocho elegílenlo señor José ¿quién se atreve a dar los carners de cualificación? claro ¿qué cualificación vale para ser político? ¿qué cualificación hay que tener para ser alcalde? ¿o para ser diputado provincial? ¿qué hay que ser? hay que estudiar ciencias políticas para ser concejal tienes que tener una cualificación para al final representas a tu pueblo en un ayuntamiento en una diputación en el gobierno regional o las cortes regionales en el gobierno de la nación ¿por qué has hecho buena gestión? vamos a ver pero ¿quién te valora la gestión? te pregunto ¿quién te vota? y para poderte votar tienes que presentarte entonces si uno ¿quién valora la gestión? ¿cuál? los ciudadanos con su voto yo no discuto eso no discuto eso es que estamos equivocando yo no discuto eso la gestión que puede hacer un político se le valora cuando se presentan las elecciones cuando uno no tiene gestión política la gente le va a votar por su trayectoria personal profesional o por la oposición José Jaime o por lo mal que le hayan hecho los otros espera o por como haya gestionado la oposición porque la oposición ¿qué pasa? que en un ayuntamiento de 25 concejales solo mandan los 12 que están gobernando y los demás no a lo que yo me refiero tu gestión pero cuando tú llegas nuevo me refiero nuevo cuando no tienes pasado ni en oposición ni en gobierno cuando tú llegas nuevo llegas con tu currículum con tu bagaje con tu experiencia profesional perdón insisto equivocamos los términos más sin vuelta ese escritor no es discutible perdón que sea ministro de cultura es lógico que sea ministro de cultura Pedro Duque es lógico que sea ministro de ciencia y tecnología es astronauta es algo normal igual que sería lógico que un médico fuera ministro de sanidad no estoy discutiendo eso estoy discutiendo que aquí se fichan textualmente se fichan políticos como si fueran jugadores simplemente para elevar la moral de la tropa y sacar más votos por favor por favor yo creo que se ficha el mejor equipo para representar a la gente vamos a ver hay una persona que tiene mucha experiencia y está en esta mesa está en este plató y se llama José Miguel Camacho y como hemos dicho ha estado tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados a ver de todo lo que tú estás escuchando que es el sentir de mucha gente también de la calle ¿qué opinas? yo creo que al final esto se resume porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de decidir si uno es válido o no es válido para la política ninguno de los que estamos aquí pero al final lo que se traslada la imagen que estamos dando todos 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 los partidos en este caso a los ciudadanos es que estamos haciendo fichajes como si esto fuera un equipo de fútbol exactamente cogemos a este que me va a aportar más votos de este sector a un empresario a este que me va a aportar votos de este otro sector a un cazador pero nadie se ha parado la sensación que a mí me da es que nadie se ha parado a ver que con todos mis respetos hacia Miguel Avellán hacia el mundo taurino que a mí me gusta soy de los que de los que le gustan los toros respetando a los que no le gustan evidentemente pero Miguel Avellán en el Congreso de los Diputados alguien tendrá que explicar qué va a aportar qué va a aportar con todos mis respetos hacia él que puede ser una persona preparadísima no digo que no pero qué es lo que se está pretendiendo traer votos del sector taurino por lo que están haciendo otros partidos él ha dicho esta mañana eso exclusivamente para eso ha dicho esta mañana que es que eso termina el día 28 de abril que viene a aportar algo más el día 28 de abril termina el día 29 de abril y hay que empezar a trabajar en otra historia como este podría poner muchísimos más casos creo que en política y termino ya con esto hay otros estamentos inferiores y no inferiores en cuanto a calidad pero sí inferiores en cuanto a responsabilidad o lo que pueda afectar a los ciudadanos donde una persona que quiera estar en política puede empezar a ir baqueteándose para luego dar otra serie de pasos es simplemente mi opinión en los partidos mayoritarios que eran los que estaban antes no por nada sino porque Ciudadanos a lo mejor no estaban ni Podemos ni Vox pero para llegar a lo que habría que hacer era estar siempre al lado del que estaba mandando siempre eso es un dicho que no es cierto o esa es la percepción que a veces tiene la gente eso es algo y ahora se ha abierto en todos los partidos en el tuyo eso es algo que se ha vendido siempre la famosa frase de que para ir en la lista lo mejor de todo no es trabajar sino ser amigo del que hace las listas yo creo que yo creo que muy manida muy utilizada yo soy un defensor de la clase política porque sé las horas que echamos a trabajar todos por nuestros pueblos por nuestra ciudad por nuestra región sé las horas que echamos es verdad y hoy en día está muy mal vista la clase política no seré yo el que aún encima eche tierra encima pero es verdad que lo que estamos haciendo creo es incorporar talento y ahora hay que definir si el talento hay que explicar cuál es el talento bueno vamos a avanzar un poquito más ya dejamos las elecciones generales aunque tengo una noticia de última hora que me informan desde Vox precisamente conocíamos ya el número uno al Congreso de los diputados por esta provincia por la provincia de Toledo que era Manuel Mariscal el periodista Manuel Mariscal pues otra talaverana ya que Mariscal es talaverano otra talaverana Pepa Blázquez será la número dos al Congreso por la provincia de Toledo no me han podido confirmar el número tres pero serán dos talaveranos los que en la provincia de Toledo o representen la provincia de Toledo al Congreso bueno antes hablaba Antonio se habla mucho de indecisos del voto volátil de trasvase de votos a otros partidos todo esto se habla se comenta en los corrillos en la calle en los mentideros es un sentir de la transferencia digamos de los votos sobre todo de PSOE a Ciudadanos y de PP a Vox no hemos hablado del regreso de Pablo Iglesias Antonio que venga como un titular el regreso de él sí de él efectivamente la vuelta del hombre bueno reconoció las torpezas que ha hecho Podemos que son evidentes y que se reflejan precisamente en las encuestas que estamos hablando y además pero arremetida además contra la prensa de una manera inusitada bueno pero la culpa de no sé qué pero ha entrado un mea culpa diciendo que han fallado sí sí efectivamente han fallado y habrá que preguntarse qué porcentaje hay que atribuirle a él porque claro habla del nos un poco más estático pero él es el líder ¿no? no es él de él y su casa pues habría que sacarse a él yo creo que la casa va a tener y eso decimos en serio creo que va a tener una repercusión importante decirle lo que antes se decía de que íbamos a seguir viviendo en Vallecas es curioso que además en el mismo discurso cuando las encuestas aunque son encuestas le atribuyen menos representación que nunca hasta ahora pues ya se arroga al ministerio bueno pero tiene cuanto menos representación tienes pero tiene una guerra tiene una guerra interna una desmembración una guerra interna tremenda ahora mismo Podemos que le va a pasar factura incluso no a nivel nacional sino a nivel provincial a nivel de calle y la conocemos y es más te lo transmiten nos lo transmiten a los que nos dedicamos a esto pues desde la propia el propio corazón de Podemos y aunque la próxima cita será luego un mes después todo esto va a estar unido porque después de las generales de las que hemos hablado llegarán las elecciones de otro último domingo el del mes de mayo el 26 un mes después como digo de las generales otro paseito vamos a tener todos hasta los colegios electorales para votar eso sí a lo más cercano a lo que mucha gente le interesa a muchos vecinos quién será su alcalde o alcaldesa quién será su presidente o presidenta en esta nuestra comunidad y quién nos representará en Europa esa coincidencia en nuestra región con las generales y en toda España está produciendo vamos a hablar de ello episodios curiosos en cuanto a la información que generan los partidos los gabinetes de prensa se están quebrando mucho la cabeza para ver de qué forma cuentan lo que quieren contar sin entrar en un problema con la junta electoral quieren decir cosas quieren contar cosas hechos en materia de información logros proyectos pero tienen un problema estamos en pre-campaña en campaña tengamos en cuenta que son muchas las cosas que quedan por hacer y las administraciones quieren hacer llegar a los ciudadanos a la ciudadanía lo que han hecho en cuatro años de legislatura y todos en esta región y en sus capitales y grandes ciudades pues tienen un problema usted del PP y usted del PSOE es decir aunque Pedro Sánchez todos tienen algo que inaugurar de ahí que en el escenario municipal y autonómico aunque muchos quieran querían un adelanto electoral en el país pues no venía nada bien a nadie excepto a por ejemplo pues partidos que no gobiernan que no tienen tampoco nada que inaugurar José Miguel Camacho no ha venido bien en el seno de los partidos ya estamos en clave elecciones municipales y autonómicas no ha venido nada bien porque claro estás conmigo que los gabinetes de prensa no saben cómo informar qué decir consejeros alcaldes del PP del PSOE inaugurando cosas no se pueden la junta electoral denuncia por medio la norma está muy clara y no se puede en el momento que se convoca la elección que fue el día 5 de marzo cuando se dio el pistoletazo de salida y como terminamos una si nos metemos en las otras pues evidentemente ese tipo de cosas no se puede sinceramente no ha sido bueno pero no por lo que esté ocurriendo a los gabinetes de prensa yo creo que no ha sido a los propios políticos que quieren contar lo que han hecho no ha sido bueno y lo ideal lo que nosotros hemos planteado siempre es que lo ideal es que se hubiesen aprobado los presupuestos y haber convocado las elecciones en el mes de octubre o noviembre que era lo yo creo que era el calendario lógico el superdomingo no el superdomingo también es que me parece que ver en un colegio electoral seis urnas seis urnas podríamos volverlo con la gente me parece una auténtica barbaridad José Jaime Pablo Casado era el que pedía elecciones anticipadas pero ahora nos encontramos con ese problema por ejemplo en tu pueblo en Fuenzalida que gobierna el Partido Popular tú vas a ser el candidato a las próximas elecciones por el Partido Popular decíamos antes que qué bien estarían Santi Vera y José Jaime aquí en otro momento seguro pero seguro que le encontraremos el sitio y el momento es un problema ¿verdad? a ver yo sinceramente creo que no es tanto problema porque los que nos dedicamos también a la política municipal tenemos el convencimiento que los ciudadanos no van a modificar su voto por unas inauguraciones que se puedan hacer a última hora pero si del resultado del 28 de abril vamos a ver que todo claro que puede condicionar el resultado del 28 de abril pues puede ser que tenga algún factor para condicionar pero la gestión municipal es una gestión tan cercana que se valoran muchos condicionantes y el vecino al final fíjate puede modificar el voto a nivel nacional le puede modificar respecto luego a las elecciones municipales y yo creo que eso muchos ciudadanos lo hacen y no les importa si tienen cercanía tienen un conocimiento en profundidad de su candidato a lo mejor ideológicamente no coinciden con su alcalde pero sí que le votan a nivel personal entonces lo que sí que ningún ciudadano de este país puede entender que un gobierno que tiene unas elecciones municipales autonómicas puestas el 26 de mayo convoque un mes antes o provoque un adelanto electoral un mes antes cuando pueden coincidir y eso que nos volveríamos locos es un poco absurdo porque seis urnas pues va a haber tres urnas puede haber cuatro urnas y puede haber cinco urnas sin ningún problema tenemos una madurez suficiente y la estructura del Estado está perfectamente compuesta para poder ejercer ese super domingo ¿qué supondría eso? un ahorro económico de miles de cientos de millones de euros que se van a dilapidar de manera innecesaria como si en este país no sobrara el dinero y los impuestos fueran vinieran bueno como tenemos una ministra que decía que el dinero público no es de nadie pues parece que lo lleva a gala también y no es entendible en este país en el siglo XXI en el 2019 tener unas elecciones nacionales y al mes siguiente las autonómicas y esto en cuanto a campaña pues dos campañas una en Semana Santa totalmente vamos a ver ¡absurdo! destrozan los proyectos las precampañas los mensajes los logros la memoria de lo que se ha hecho ¿no? es que no vamos a ver nosotros nos lo trasladan cada día muchos políticos municipales también como tú independientemente de la ideología que pueda tener cualquier ciudadano cualquier ideología ningún ciudadano de a pie entiende que en un mes en menos de un mes podamos tener dos elecciones con el sobrecoste económico que eso supone y solo obedece a una táctica política de Pedro Sánchez solo eso ¿y a Ciudadanos qué tal le viene? yo creo que a nosotros lo primero que nos vino bien es que el señor Sánchez saliera de la Moncloa que es decir eso es lo mejor que no a nosotros bueno no ha salido pero saldrá esperamos y a nosotros eso es lo que nos venía bien ¿no? después el hecho de que la gente sepa lo que tiene que votar o no si hay más urnas o menos yo creo que tenemos una democracia muy madura y yo creo que la gente sabe perfectamente cuando va a votar lo que tiene que votar es verdad que nos enfrentamos a dos periodos electorales muy juntos y es verdad que hay que afrontarlos pero también es verdad que yo creo que la gente no valora como en el símil del estudiante ¿verdad? el que estudia a última hora solamente el que estudia a la noche de antes para el examen yo creo que yo creo que se ha madurado mucho ya y que la gente ya va viendo el trabajo y el bagaje que se va haciendo durante cierto tiempo ¿no? en mi caso en el ayuntamiento de Toledo en el cual soy concejal pues yo creo y espero que la gente valore lo que se ha hecho desde el gobierno y lo que se ha hecho desde la oposición pero no en el último mes donde se entran campañas y pueden inaugurar dos fuentes o tal o hacer muchos anuncios espero que no sea esté basado en eso sino que esté basado en el trabajo que se ha hecho durante los cuatro años de legislatura yo creo que la gente ya está muy cansada de la política de los anuncios sin cumplir y yo creo que también la gente está muy cansada de lo que le cuentan que van a hacer siempre en campaña electoral de hecho creo que hay que vigilar como dice el refrán vigila con esmero al que lleva el lapicero ¿verdad? en campaña electoral parece que vale todo todo se promete la gente también está un poco cansada de eso yo creo que es bueno mirar y analizar el trabajo que se ha hecho por todos los partidos en los cuatro años o en lo que han durado las legislaturas que hemos tenido algunas muy cortas y a partir de ahí creo que y espero que la gente es lo que vote pero no te imaginas cómo está Antonio González Jerez cada vez que abre el ordenador o sea un director de un periódico como el diario o cualquier periódico o cualquier medio de comunicación me imagino porque además todos quieren dar la exclusiva ¿quién es el candidato? no, son 300 notas de prensa últimamente ¿quién es el candidato? pero es que son 300 y pico notas de prensa diarias de todos los partidos muchísimas del Partido Socialista bastantes también del Partido Popular todas en la misma en el mismo escenario con el mismo mensaje reiterativo, monótono ¿cómo lo estás viviendo de las reacciones? yo creo que por cierto esto es algo inédito o sea jamás en nuestra reciente democracia ha habido dos elecciones y vamos a votar por cuatro años efectivamente todo es para cuatro años hasta dentro de cuatro años no volvemos a votar yo creo que las elecciones generales contaminan en este caso las elecciones municipales y autonómicas y me explicaré creo que además el discurso nacional como están los últimos dos años en este país jamás este enconamiento que hay jamás lo ha habido con lo cual la política nacional el discurso el tema de Cataluña impregna totalmente hasta los municipios pequeños los pueblos yo creo que jamás se ha hablado de tanta política nacional como ahora en este país y por lo tanto contamina mucho el proceso un mes después municipal y autonómico hasta tal punto que desde mi punto de vista podía ser las elecciones autonómicas y municipal una especie de segunda vuelta de las generales porque imaginaros que salga un panorama político semejante al actual el que ha provocado el adelanto de las elecciones es decir PSOE con Podemos e independentistas pudiendo gobernar eso pues posiblemente gente en sus pueblos en sus comunidades diría pues ahora voy a votar de otra forma en una especie de segunda vuelta no perdamos de vista esta cuestión que es importante Montesino venga que luego voy a volver otra vez con el trasvase de votos hablabas del tema de que esto es un lío para los gabinetes de prensa depende de la mediocridad de cada gabinete de prensa que los hay a ti za de todo el mundo no es que hay algo que es muy sencillo hoy ya ya no se inaugura se hacen exposiciones como el día 25 entrará ya que hablabas tú el 25 entrará hay una exposición sobre personalidades no ha habido ninguna inauguración con lo cual se puede ir y puede ir el alcalde sin ningún problema pero van con reticencia preguntan primero puedo ir a esto no puedo ir pues no deberían ¿por qué? porque para eso tienen ese gabinete ese tiene ese gabinete bueno pero la Junta ha actuado y tú lo sabes sí sí claro ha actuado y a veces bien ha prohibido algún acto y otros claro efectivamente porque no se puede inaugurar hay que hacer exposiciones no inauguraciones así que está muy claro yo estoy de acuerdo que lo decía Jaime yo creo que en este país no somos tan tontos como para tener 6-1 y no saber a quién votar si va a haber un lío o no evidentemente lo que hay es un interés partidista en no hacer coincidir elecciones por un lado y por otro pero yo creo que claro esto se debería quizás legislar y no permitir que en un periodo de un mes pues hubiese dos elecciones con ese consiguiente gasto que hay porque eso es tremendo claro y tú esteban hablabas bueno eres concejal en Toledo y que hay que valorar el trabajo en la oposición bueno pues depende porque yo que vivo en Talavera te puedo decir que el equipo de gobierno ha estado sesteando no ha hecho absolutamente nada a última hora se está dedicando a mandar vídeos para ver qué es lo que no han hecho los demás pero ahora si nos vamos a la oposición que es donde estás tú pues es que la oposición de Talavera perdida por algunos de los anillos de Saturno con lo cual es muy difícil saber a quién van a votar en Talavera tienen un problema para votar porque lo tienen complicado unos por no hacer y el otro por hacer menos todavía no es el caso de Toledo entonces no sé cómo estar aquí pero vamos que la cuestión bueno señores van a ver un vídeo y nos vamos a ir a publicidad simplemente les anuncio que es un vídeo protagonizado por el número 2 de Vox Javier Ortega Smith que ha estado en Talavera en la ciudad que usted dice en Talavera en Toledo también y que ha prometido que prometía este pasado fin de semana en un acto en Martos en Andalucía cambios en la legislación para que matar a un atracador no tenga pena y se premie con una medalla al mérito civil este es el momento Remigio Remigio no hizo uso del arma pero Remigio tiene que saber que en cuanto Vox tenga capacidad legislativa reformaremos el código penal para que si Remigio o cualquiera utiliza el arma legítima que tenga en casa sea esta un arma de fuego sea esta un cuchillo de la cocina sea esta un jarrón del salón y mata o hiere a un criminal no solo no va a ser condenado sino que como decía nuestro presidente ayer en Ciudad Real le daremos la medalla al mérito civil y un aplauso pues Ortega Smith subió a Remigio un jubilado a este acto que tuvo lugar como decimos durante un mitin celebrado este pasado domingo y en el que abogó por despenalizar el uso de armas para ejercer la defensa personal cuando un atracador entre en el domicilio de un ciudadano prometiendo esa medalla al mérito civil contó antes la historia de que este señor había sido apaleado por unos atracadores que entraron a su casa que hirieron a su mujer hirieron a su hija le hirieron a él mismo y que no se pudo defender enseguida lo analizamos aquí a la vuelta en el Braserillo Recta final en este Braserillo en el que hemos tenido al comienzo también la entrevista con la consejera de Empresas Empleo Patricia Franco y Economía muy importante las tres es la consejera antes lo decíamos también de las tres es y con José Jaime Alonso del Partido Popular José Miguel Camacho del PSOE Esteban Paños de Ciudadanos y Antonio González Jerez y José María García Montesino vamos a esta recta final bueno hemos puesto antes un vídeo no sé a estas horas qué tal les habrá sentado aquí a la gente no le ha sentado nada bien ver o escuchar esas declaraciones de Ortega Smith en el mitin de Martos en Andalucía cuando decía que si ellos gobiernan van a cambiar la legislación para dar una medalla al mérito civil a concretamente las personas que maten así de claro a un criminal que entre en su casa es decir el asunto de las armas que está también en la agenda política Antonio González Jerez vamos a volver a verlo aunque dice José Miguel Camacho y tiene razón la verdad que estos tíos estos señores hacen una campaña realmente fantástica yo creo que ningún partido hoy en España está moviendo las redes lo está haciendo además un talaverano mediáticamente las redes sociales y toda la comunicación que no tienen ojo otros grandes partidos en eso sí que estamos de acuerdo porque provocan por ejemplo que ese vídeo sea viral y que un medio de comunicación una televisión como esta pues lo emita pero si han echado un vistazo al Malta al partido de España-Malta vamos a hablar de Luis Enrique ahora también que no está dirigiendo ese partido vamos a recordar ese momento en el mitin de Martos cuando el número 2 de Vox Ortega-Smith subía al escenario a Remigio una persona un jubilado que ya se ha hecho muy famoso que sufrió daños personales porque fue atracado en su propia casa y decía esto Ortega-Smith Remigio no hizo uso del arma pero Remigio tiene que saber que en cuanto Vox tenga capacidad legislativa reformaremos el código penal para que si Remigio o cualquiera utiliza el arma legítima que tenga en casa sea esta un arma de fuego sea esta un cuchillo de la cocina sea esta un jarrón del salón y mata o hiere a un criminal no solo no va a ser condenado sino que como decía nuestro presidente ayer en Ciudad Real le daremos la medalla al mérito civil y un aplauso eso es incitar a la violencia pero de una manera ahora si que estás dentro no 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 es una barbaridad es una barbaridad y es incitar a la violencia una cosa es la defensa la legítima defensa y otra cosa es incitar a la violencia que es lo que hace este señor me parece una aberración lo que acabo de decir cuando tengo un arma legal eso no incitar a la violencia hombre yo creo que los problemas de España no se solucionan a tiros yo creo que pero ahora mismo los problemas que hay no se solucionan a tiros esto es un disparate o sea que gana me da ni de opinar entran en tu casa te roban te apalean pues a mi me parece que este señor incluso está durando de los cuerpos y fuerzas de seguridad la posibilidad de defenderme ahora lo que está diciendo este señor es que si utiliza un arma con el cuchillo o una pistola que están tratando ahora de legalizar el uso de las armas encima le vamos a dar una medalla que además están poniendo en duda el trabajo es otro tema que sigue y luego lo tratamos yo creo que están poniendo en duda no se ponen yo no quiero tener en España más problemas como tienen otros países que vengan niños ahora con pistolas a los colegios el problema es convertir la justicia en un acto privado y cuando eso sucede es porque algo no funciona el problema es que cuando la policía detiene a alguien sale por la misma puerta que ha entrado eso lo dice en el vídeo antes porque eso sale por la misma puerta que ha entrado y es porque el Estado no ha proporcionado los medios necesarios y es el Parlamento el que tiene que legislar para proporcionar esos medios adecuados para que la policía pueda hacer su trabajo y cuando eso no sucede es por lo que llevamos y se dice que la justicia puede pasar a ser un acto privado porque la gente se siente intimidada en su propia casa porque no se siente segura entonces claro evidentemente no es para libre que estamos como tú dices yo estoy diciendo yo estoy haciendo simplemente estoy analizando un problema pero reclamemos medios entonces lo acabo de decir entonces cuando este señor tiene un arma legal y no la utiliza es que no la utiliza por miedo a lo que le pueda pasar como el caso del policía municipal que va a ser juzgado por haber defendido dentro de su casa yo simplemente o estoy haciendo estoy haciendo una reflexión la justicia se convierte en un acto privado porque el Estado no proporciona los medios necesarios a la policía pero es así porque si no no entrarían por una puerta y saldría por otra no pongo en duda el trabajo de los cuatrocientos a partir de cuatrocientos euros es robo antes se detiene al clan de las monias en Barcelona trescientos mil veces entran y trescientos mil veces sale y tienes que ir en el metro de Barcelona con una mano delante y con la otra de la cartera por si te roban Antonio sobre este vídeo que no está sesgado que luego también los de vos a lo mejor nos vienen y nos dicen es que usted la ha sesgado no es que el vídeo dura tres minutos entonces termino Ortega en mí concluía asegurando que no pretenden convertir a España en el jano oeste sino en un lugar seguro donde la ley esté al servicio de las personas honradas y en contra de los delincuentes y bueno pues decía que esos delincuentes si hubieran sido detenidos estarían en la calle no estarían en la calle cometiendo una vez más la reincidencia de los mismos delitos recriminando como decimos a esas personas no hay nada que objetar lo que pasa es que medalla al mérito civil es un brindis al populismo por el momento en el que estamos me parece algo fuera de lugar hay que decir también que este país es de los más seguros porque hablamos de estas cuestiones parece que como si estuviera permanentemente en España ocurriendo casos de este tipo la estadística marca que la fuerza y seguridad del estado hace su trabajo de manera impecable y también tampoco hay que olvidar vamos a ver que el código penal recoge perfectamente se podrá mejorar seguramente como todo en esta vida lo que es la legítima defensa como te puedes defender la proporcionalidad que tiene que haber no puede ir uno con una pistola de simulación por ejemplo que es de madera y tú le pegas dos tiros es así tiene que haber una proporcionalidad con lo cual lo que habrá que mejorar o posiblemente revisar el texto legal para que garantice que esos casos se llevan a cabo de manera correcta pero claro cuando te dice puedes tener en tu casa un arma de todo tipo ya parece que te invitan pero Vox provoca mediáticamente lo que está provocando que nosotros estemos hablando de ello pero es que luego vamos a casos como este que son casos también excepcionales porque yo en un medio de comunicación no veo que todos los días demos un caso de alguien que la pague en su casa y cuando ocurre hay que dar el castigo que yo igual que tú entran en mi casa alguien nos ha robado alguien me ha robado la guardia civil sabía quién me ha robado la vigilancia sabía quién me había robado y no pudimos hacer nada y yo me quedé sin mis pertenencias porque la ley no me protege pero ¿qué hace? no sé vamos a ver ¿habrá? ¿cómo las cuentas habrá que? ¿qué se hace? ¿qué se hace? ¿qué se hace? venga que te voy a contar que la cosa solamente una cosa muy breve por favor dotar de recursos pero no de armas lo estoy diciendo no podemos llenar este país este país el estado no protege y el parlamento no legisla yo me siento protegido por lo que se me da por la zona de la unidad que no estés para que se quede clara mi postura que yo estoy a favor de esto que esto que dice Vox es querer apagar el fuego griego con agua y eso es imposible que quede claro pero que yo como ciudadano me siento indefenso ¿qué hago? mira José María yo este verano en mi casa me robaron este verano y cuando entraba con mi mujer y con mis hijos estaban dentro de mi casa y los vimos salir y siento la impotencia que tú estás transmitiendo pero aún así y en el momento en el calor de ese momento tan complicado uno puede pensar y se le pasan por la cabeza muchas cosas de las cuales luego te arrepientes y es mejor no ejecutarlas en ese momento en esta vida todo hay que hacerlo con mesura y pensando lo que uno hace por lo tanto yo me alegro mucho de cuando yo llegué a mi casa quizá no tenía un arma porque si tengo a lo mejor un arma hago lo que no debo hacer y me estoy arrepintiendo ya no solo porque vaya o no vaya a la cárcel sino lo que para mí me pueda suponer eso entonces yo considero sinceramente que en España es un país seguro yo me siento seguro en mi país la seguridad total es cierto a lo mejor no existe pero tenemos unos buenos cuerpos de seguridad del estado tenemos que darle más medios tenemos que endurecer a lo mejor ciertas penas sobre todo para penas pues las penas más duras cuando estamos hablando nosotros de la prisión permanente revisable creo que eso sí que es un avance que tenemos que dar como sociedad pero en muchos momentos los chiquillos en un pueblo con 14 o 15 años se han saltado a la casa del vecino a coger una pelota o simplemente jugueteando y un vecino se puede una persona mayor sí pero escúchame una persona mayor se puede sentir violentado nervioso y inseguro y pegar un tiro a un chico lo que yo me refiero es que hay casos de esos estamos extrapolando demasiado siempre salga porque te puedo decir y si aquí en tu casa en ese momento te engañonan con una recortada y tú tienes un arma para poder defenderse que yo no sé si soy capaz José María yo te hablo si termino hablo el abanico de todos los supuestos que se pueden dar lo primero yo no sé si me dan a mí un arma si me dan un arma de fuego yo no sé si voy a tener la sangre fía la capacidad y estoy preparado para ser capaz de utilizarla pero hasta final hay que hablar de algo que aunque nos quede un poco lejos interesa preocupa antes lo ha dicho Antonio González Jerez se está hablando mucho de Cataluña concretamente del proceso y además forma parte de todo lo que hemos estado hoy analizando Cataluña ya que no hay mitin, declaración o presencia en los medios de un político de cualquier signo que no se refiera al problema del independentismo en esa región española hemos llegado al vigésimo segundo día del juicio del proceso en el que se juzga a 12 líderes independentistas por organizar el referéndum y la posterior declaración de independencia de Cataluña hoy en la séptima semana del juicio ha comparecido el teniente coronel de la Guardia Civil hablando fijaros de Guardia Civil y de Seguridad que lideró la investigación sobre los preparativos del 1 de octubre ha relatado que aquello era José Miguel Camacho un polvorín que hubo escraches a mujeres Guardia Civiles que cualquier incidente podría derivar en una escalada incontrolable otros Guardia Civiles en las últimas semanas los estamos escuchando relatando el miedo el peligro por el que atravesaron sin duda todo el mundo pendiente de un juicio con 500 testigos y que ya dicen podría resolverse en Europa José Miguel bueno yo creo que lo que hay que hacer es dejar que los jueces hagan su trabajo esta mañana a raíz de esa comparecencia del teniente coronel el propio presidente de la sala le ha dicho que fuera más moderado en determinados calificativos que utilizaba bueno cada uno puede tener sus propias opiniones de lo que ha venido ocurriendo yo desde luego evidentemente no estoy en absoluto de acuerdo con nada de lo que está pasando en Cataluña me parece una auténtica barbaridad un despropósito la actitud del señor Torra cada día es más incomprensible cada día es más incomprensible y ojalá que a raíz de los lazos amarillos la retirada o no retirada de esos lazos amarillos se le inhabilite porque yo creo que es lo que mejor le puede pasar a Cataluña no ya a ningún partido en concreto sino al propio Cataluña y por lo tanto bueno pues que el juicio lleve su ritmo que decidan los jueces lo que tengan que decir y si tienen que terminar no en la cárcel que ya están sino cumplir la condena que se establezca pues que la cumplan y punto Antonio González Jerez hemos sabido que 41 senadores franceses han denunciado la represión contra los líderes del proceso lo que está pasando en este juicio pidiendo que Francia y otros gobiernos europeos intervengan para que haya una mediación como si desde aquí pues dijeran que los senadores españoles o los diputados del congreso por ejemplo dijeran también el señor Camacho o el señor José Jaime Alonso que Macron está utilizando la represión contra los chalecos amarillos ¿no? ¿cómo es que se meten aquí los franceses ahora a cantar aquí? ¿sabemos de qué ascripción política son los senadores franceses? ¿no sabemos de qué ascripción política ¿eh? de todo ¿de todo ahí? pues yo creo que están como en la viña del señor bueno pues mal informados desde el punto de vista yo creo que estamos aquí están bastante mal informados o que otros se gastan 421 millones de euros bueno del 2011 a 2017 en extender en otros países pues esta esta ideología separatista como es en la catalana ¿no? y ahí yo creo que precisamente nos lleva a la ventaja porque gastarse desde el año 2011 al 2017 421 millones de euros en acciones exteriores déjame que la cuente la noticia la ha contado tu periódico el diario ABC la noticia que ha adelantado hoy martes 26 de marzo el diario ABC que también llega desde Cataluña la hemos leído esta misma mañana en el diario que dirige en Toledo Antonio González Jerez titulares demoledor la Generalitat de Cataluña es decir Artur Mas y Pus de Mon gastaron gastó la Generalitat dilapidó 421 millones de euros en asuntos exteriores en acción exterior por ejemplo los presidentes catalanes pues gastaron creo que 500.000 euros en 46 viajes al extranjero para la promoción del proceso de independencia para decir que se iban de España y el fiscal pues ya observa delitos de prevaricación malversación falsedad de documento y trinque ¿no? Antonio efectivamente además para que nos hagamos todos una idea esta cantidad significa gastarse el doble que lo que la Generalitat también emplea en I más D casi el doble también que en cultura o lo que emplea para el empleo valga la redundancia de los mayores de 55 años es una vergüenza una vergüenza que te parece como está siguiendo el proceso si lo estoy siguiendo y además yo quiero hablar desde no quiero hablar desde la venganza quiero hablar desde el máximo respeto a los jueces o sea que decir que ellos sean los que decidan lo que tiene que pasar es decir al final los que están en la cárcel deberían haberse pensado dos veces haber intentado dar este golpe de estado y si están en la cárcel además es porque Puigdemont, Rovira y compañía han sido unos cobardes y han huido con lo cual si han huido es porque hay riesgos de fuga del resto entonces me parece que hay que esperar a ver qué a ver qué sucede pero evidentemente bueno ellos han decidido invertir muchísimo dinero en las cosas que no les preocupaba a la mayoría de los catalanes como en mejorar Cataluña la sanidad las cosas de una región que está paralizada el Congreso donde empezaron a marcharse una fuga de empresas terrible vamos a hacer que vuelvan los que se tuvieron que marchar vamos a hacer que las empresas que se han marchado vuelvan no, eso no les preocupa lo que les preocupa es externalizar su problema o sea que al final lo que están haciendo es dividir a la sociedad catalana y eso es un problema el proceso yo coincido con Esteban y creo que todos coincidimos también con José Miguel y respeto máximo al Estado de Derecho respeto a la independencia del Poder Judicial respeto a lo que al final el juez determine y yo creo que todos somos conscientes de que se ha cometido una ilegalidad no sabemos de qué magnitud y lo que sí que está claro es que estos presos van a ser condenados creo que tenemos esa certeza lo que yo también pediría al presidente del gobierno futuro sea quien sea que no se utilice el proceso como moneda de cambio para poder garantizarte el estar en la Moncloa independientemente de quién sea el presidente porque sí que es verdad que al presidente Sánchez José Miguel todos los partidos políticos la mayoría de los partidos políticos en el Congreso le han dicho claramente que diga si va a haber indulto o no va a haber indulto y públicamente no tenemos ninguna contestación en esa dirección que yo si me muestras donde Pedro Sánchez deja claro que no va a haber indulto a los presos independentistas por cometer esa ilegalidad pues nos quedaremos todos más tranquilos por alusiones pero muy breve por favor muy breves ¿hay sentencia? todavía no ¿hay condena? sí, no ¿para que haya indulto? para que haya indulto José Miguel vamos a ver has empezado a decir que estamos en un estado de derecho no, no, no si estamos en una conversación tendré que contestar y evidentemente yo no formo parte del gobierno y ya veremos a ver quién está el próximo gobierno yo no lo he dejado ahí en el aire lo primero tiene que ser en base a que haya una sentencia y una condena y además y una petición tres cosas tiene que darse cuando se den esas tres cosas el gobierno de turno lo tendrá que valorar y tendrá que tomar la decisión que tiene que tomar clara postura de ciudadanos del PP que si están en el gobierno no va a haber indulto y me gustaría que el Partido Socialista simplemente adelante con nuestros votos nuestro gobierno no va a hacer eso el Partido Socialista lo que tú estabas diciendo antes es que es respeto al Estado de Derecho ya, punto bueno Montesino muy breve por favor te lo pido porque vamos a hacer unas preguntas a tres personas que merecen un merecen un puntito más de información ya desde el punto de vista personal yo no creo que en este caso la justicia está actuando de forma acertada para que es que llevan ya no sé son bastante más de un año ya en prisión provisional son 12 y 18 y para que pero eso la prisión preventiva es con un carácter excepcional es con un carácter excepcional debe darse y no por un hecho ideológico que es lo que yo pienso que está pasando pero aparte además de todo esto yo desde mi punto de vista no entiendo por qué es el tribunal supremo el que juzga este caso cuando los hechos se han cometido en cataluña de la misma forma que evidentemente yo no entiendo que es contra el estado no pero es que lo que no entiendo que esto sea una rebelión puede ser una algalada puede ser una bronca manifiesta la declaración unilateral de independencia pero eso no es una rebelión yo no entiendo que una declaración de independencia sea una rebelión un referéndum no es una rebelión una rebelión yo no he visto a nadie con pistola en mano entrar en el congreso por ahora entonces tratarlo si no puede declarar la independencia decir que es un golpe de estado me parece una barbaridad ¿tú sabes lo que robaron un cargador en la abuela civil que es lo que hicieron porque las armas cortas se robaron igual que pero se roban se roban se roban se roban yo tratar esto como se está tratando a mí no me parece acertado no me parece correcto primero que sea el tribunal supremo el que lo juzgue y segundo que estén en prisión lleven ya más de un año en prisión porque es que se vulnera uno de los principios fundamentales que es el principio de presunción de inocencia todavía no se lo ha condenado que sepa yo bueno vamos a recordar que hay unos fugados es algo para muy excepcional y en cuanto a los 421 millones pues es sencillo si esto lo llevan haciendo ya a tiempo 421 millones 3.000 millones y esto se hace siempre con el beneplácito y el consentimiento del gobierno de turno de entonces pero muy breve tenemos al futuro candidato a la localidad después salida la localidad zapatera que además a ver zapatera pero bueno todo hay que explicarlo ahora también y tenemos a josé miguel camacho los dos son también diputados en el congreso en esta última legislatura están agotando ya la legislatura y esteban paños que es no sé si va a ser el aspirante definitivo a ver no sabemos que hacemos que como por donde entramos por esteban venga pregúntale bueno la noticia de esteban lo que pasa es que ellos llevan un proceso pero saber que tú quieres ser quieres ser candidato yo para mí comentábamos antes trabajar como concejal todos los días por esta ciudad es un placer es un placer y como candidato te gustaría si digo que trabajar todos los días digo que es trabajar todos los días esté en el puesto que esté entonces es verdad que llevamos unos procesos en la secretaría de organización junto con la de relaciones institucionales las que tienen que elaborar las listas estamos en este proceso será en breve cuando cuando haya una finalización pero ya te digo que me encanta y jose gm vamos a ver cómo pasa uno de la política nacional a la local sin perturbación mental es decir así pues porque siempre he estado en la política municipal yo no he dejado nunca de estar vinculado a mi pueblo independientemente de las responsabilidades que he podido tener tanto a nivel provincial regional o nacional yo siempre he seguido siendo concejal en mi pueblo en Fuenzalida y ese contacto con la ciudadanía estar a pie de obra pues lo he mantenido y lo quiero seguir manteniendo entonces Santi Vera que es el otro contrincante del Partido Socialista que va a ser el contrincante José Jaime le se presenta por el PP Santi Vera por el Partido Socialista es verdad que siempre ha gobernado el PP en Fuenzalida nunca ha gobernado el Partido Socialista ¿cómo ves la pugna? ¿la ves? bueno interesante y Ciudadanos Cáceres también tiene allí tiene ahí candidatos también déjame que diga lo de siempre que todos están bendecidos porque todos los que salen de aquí la alcaldesa de Toledo era tertuliana de Elbaserillo tú los has seguido está más tiempo que yo aquí eres veterano bueno y José Miguel que vamos a bendecir para un retiro dorado para volver a su trabajo no pero nos tenía que explicar que es un veterano de la política nacional un perro viejo ¿cómo ha cambiado? o sea en las formas en los modos estamos peor ahora de tu punto de vista y a mí no me gusta con eso yo creo que te lo resumo cuenta algún detalle algún detallito no lo sé yo creo que si en vez de estar Ana Pastor de Presidenta del Congreso hubiese estado Pepe Bono pues probablemente algunas formas de actuar en la Cámara no las hubiera permitido no digo porque uno sea mejor que otro cuidado eh que Ana Pastor también los tragos que ha pasado han sido complicados muy breve muy breve es que ya me está diciendo nuestro realizador Ricardo Barrera que estamos fuera de tiempo además aparte no hemos dicho Luis Enrique el entrenador de la selección española el seleccionador nacional que se ha tenido que retirar ustedes si están viendo el partido entre medias con nosotros bueno pues sepan que ha sido por causa de familiares y que Sergio Ramos ha dicho que le dedicaría la victoria de Malta al partido histórico el que recordamos también José Miguel ¿qué vas a hacer el día 29 de abril de 2019? pues el día 29 de abril de 2019 a las 9 de la mañana estaré en el despacho del elector general de función pública de Castilla-La Mancha a pedir el reingreso en mi puesto de trabajo es la única fecha que tengo clara en el calendario después de tanto tiempo ¿y eso cómo lo vas a llevar? bien bien con mucha naturalidad ¿y si te dice si gobierna el señor Page que cuenta con José Miguel Camacho para algún puesto? ¿estás a disposición? siempre siempre lo he estado lo primero que dije el día que se anunció que ya no iba a continuar en las listas a respuesta de un compañero tuyo también es que yo no me jubilo yo voy a seguir en política porque me gusta mucho la política independientemente de si tengo un cargo o soy militante de base como soy en este momento y que lo ha sido todo ha sido concejal ha sido diputado ha sido senador ha sido director no ha sido delegado de la Junta alcalde lo único que te ha bueno fui teniente de alcalde y portavoz y muy orgulloso de esos ocho años orgulloso de todos estos años en todos tú sabes que te deseamos siempre lo mejor lo mejor bueno señores hasta aquí este braserillo con el que hemos encendido la actualidad de las últimas semanas último programa de este mes de marzo José Jaime muchas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias un placer lo dicho suerte José Miguel Esteban muchísimas gracias Antonio un placer señor Montesino muchísimas gracias y con la vista puesta en las generales ya porque ya inauguramos el mes de abril con las entrevistas a los personajes de más actualidad también política y con más tertulianos para analizar lo que pasa y cómo pasa les espero aquí en siete días hasta entonces que sean felices chau